Coincidiendo con la conmemoración del 35 aniversario de la norma institucional básica gallega, se entregaban hoy los premios del tercer concurso Estatuto de Autonomía para Galicia, que organiza la Diputación Provincial. En el certamen participaron estudiantes de centros educativos de la provincia, de los niveles de infantil, primaria, secundaria y educación especial, en las modalidades de dibujo y redacción escolar. El acto, que se celebró en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, contó con la participación del presidente de la institución, Morel Baltar, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el subdelegado del gobierno neburense, Roberto Castro, además de representantes políticos, sociales e institucionales del ámbito provincial, autonómico y estatal. Hoy es 6 de abril y si hay una institución en Galicia que lembra esta data, en la que se cumplen, en este 2016, 35 anos de esa ley orgánica 1 barra 81 de Estatuto de Autonomía para Galicia, pues sea a Diputación desde ahí tres anos y o fai pensando nos máis cativos, nos sobrensanos do futuro, con un concurso escolar que, co tempo, pues será un clásico, estou seguro, y que fala da implicación desta institución coa comunidade autónoma. Eu creo que o Estatuto de Autonomía é unha constitución adaptada ao que as peculiaridades de Galicia creou un marco normativo que nos permite, pues, desenrolar unhos teitos competenciales bastante importantes, como pode ser o da sanidad ou de educación, que, en definitiva, contribuíron a mellorar moito ao que o bienestar de toda Galicia. Por lo tanto, é un día grande para celebrar o xeo xe celebrámoslo aquí e, posteriormente, depois de Santiago, celebrarémoslo tamén no Parlamento de Galicia. O acto contou en su parte musical con a participación do coro do colegio Padre Feijo Zorelle de Urense, que interpretou ao comienzo o himno de Galicia e, ao final, o himno oficial da provincia de Urense, Ourense no Solpor.